El campo de fútbol José Camacho acoge estos meses de verano el campus de fútbol de Manzanares. Hacer escuelas de verano era uno de los proyectos que llevábamos en mente, asegura Juan Gabriel Muñoz Cervantes, concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento. Bueno, pues en primer lugar, cuando entramos hace dos meses nos propusieron el hacer un campus. Es una de las ideas que teníamos en mente, llevábamos en el proyecto de hacer escuelas en verano. Entonces, al proponernos hacer este campus mediante Lampa de Altagracia, pues les estamos dando las facilidades desde el Ayuntamiento, tanto en instalaciones como en material. Y para años venideros, pues queremos fomentar tanto campus de baloncesto, campus de fútbol, campus de balonmano, porque el deporte, digamos, no termine la escuela de fútbol o de balonmano o de baloncesto y se corte, sino que en verano también, pues los chicos sigan fomentando y aprendiendo los deportes. Este campus de fútbol se realiza mediante Lampa del Colegio de Altagracia y el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes, que les facilita las instalaciones y el material necesario para realizar esta actividad deportiva. En años venideros se quiere fomentar y crear otro tipo de campus deportivos, para que el deporte de la localidad no termine en las escuelas deportivas de invierno. Estas escuelas podrían seguir en verano para que no solo se realicen en la época estival y de esta manera los chicos no pierdan prácticas, explica Muñoz. Las actividades que se realizan en el campus de fútbol son, según Juan Pacheco, uno de los profesores del deporte, toques con el balón, entrenan diferentes tipos de pase, practican tiros a puerta y para terminar suelen realizar un partido en el que se dividen al grupo de chicos en dos. Esta es la actividad que más le gusta, asegura Pacheco. Aquí en fútbol hacemos actividades muy sencillas para los muchachos, para que pasen el tiempo libre. Más o menos tiramos tiros a puerta, que les gustan mucho a los muchachos, partidillos, los viernes que les gustan bastantes y nada, cosas sencillas. En el partido final tratan de recrear lo que sería un partido real fuera del campus y con ello dividen a los participantes en dos grupos. A uno de esos grupos les dan un peto y al otro no. De esa manera se diferencian los jugadores de un equipo y de otro, comenta el entrenador. Tenemos niños de 7-8 años hasta 11-10 años y los pequeños ahora están muy bien. Vinieron un poquito flojitos, pero con esto del campus parece que lo están haciendo bastante bien. Los niños están divididos en dos grupos, cuyas edades varían. Los pequeños tienen edades comprendidas entre los 7 y los 9 años y los mayores con edades superiores a los 8 años de edad. Los participantes están muy contentos con el campus y según Goyo y Miguel repetirán en años venideros. En estas escuelas deportivas de verano pueden imitar a sus jugadores y equipos favoritos. Del mismo modo, cuando lleguen a la escuela de fútbol de invierno se apuntarán de igual manera para seguir perfeccionando este deporte, aseguran los participantes. Muñoz comentó que este tipo de actividades de verano son muy buenas también para los padres, porque saben que sus hijos están aprovechando el tiempo con deporte y es una ayuda para los que trabajan. Del mismo modo, añade que una de las mejoras que se podrían añadir a este campus sería aumentar el horario por la tarde, tanto por el calor como para que puedan apuntarse un mayor número de niños para pasar su tiempo practicando deporte. Mejoras, bueno, en primer lugar el tema de a lo mejor orientarlo por las tardes, por el tema del calor, sería una de las mejoras o una de las apreciaciones que se puede tener. Y otra de las mejoras, pues siempre el mayor número de alumnos.